Ya está, escondí la cámara en la habitación. Ok, no me has dicho por qué la querías esconder. Se le doy a Angie, León. Angie está en el estudio. Sí, pero es peligroso dársela ahí. ¿Entiendes? ¿Peligroso por qué? Ay, no la vi, se le voy a mandar un mensaje, espérame. ¿La cámara es de Angie? No, es de la timbre, pero está a mí por un ensayo. No entiendo nada. Guardé la cámara en la habitación porque Priscila no puede ver lo que ha grabado ahí. Si lo ve, no sé qué puede llegar a pasar. Bueno, por lo menos lo borraste. No, no lo borré, ni siquiera lo vi. Sí, escúchame, León, es una charla grabada accidentalmente entre Angie y papá. Priscila no lo puede ver. Ok, ya entendí. Perdón, ah, Bilu y León, sí. Una cosa, una pregunta. ¿Ustedes saben si Priscila, que le pasa? Los veo juntos y me doy cuenta, perdón. Ustedes dos se reconciliaron, entonces... No, no, por favor. Ah, no, perdón, estaba hablando de Priscila, ¿no? Sí. Pasó corriendo, salió de acá, me llevó puesto, no sé, se me cayeron los anteojos. ¿Qué? ¿Sale corriendo? Sí, como una tromba y subió. ¿Qué? Priscila, por favor, dame la cámara. No, sin antes ver qué hay en este video.